Litos Comida Mexicana da a conocer las promociones para las fechas especiales en este mes de junio que se celebrarán dedicadas al padre y al maestro, así como las promociones con motivo de la Copa Mundial. Así lo da a conocer el licenciado Carlos Sánchez, gerente general de restaurantes. Así es, muy buenas noches ante todo para todos ustedes, la televidencia que nos ve, agradecerle a Canal 61 siempre por darnos este espacio, podernos dirigir a todos los usulutecos. Hablarles un poquito sobre las promociones que tenemos, vamos a estar rifando lo que es una cena, siempre para cinco personas. ¿Cuál es la dinámica? Pueden escribir a su padre en nuestras redes sociales. También arrancamos lo de los maestros, pueden nominarlos, su maestro favorito, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, igual tenemos una cena para cinco personas. La promoción para los Reyes del Hogar consiste en tres cenas para cinco personas. El licenciado Sánchez nos explica cómo pueden participar. Perfecto, es una cena de cinco personas, pueden hacerlo a través de Facebook, la inscripción. Esta rifa la queremos hacer siempre, el prestigioso canal como lo es Canal 61, totalmente en vivo para que ustedes lo puedan ver. Es una cena que no tiene ninguna restricción, usted puede venir, es una cena para cinco personas, nosotros presentamos el menú y usted puede escoger, puede escoger entre carne, pechuga, taco, burritos, torta, a su elección. Este 17 de junio los padres serán consentidos en Litos Comida Mexicana, en todas las sucursales, para que disfruten de su día en compañía de sus seres queridos. Claro que sí, sabemos que la base fundamental, la familia, el padre, nuestra madre, ya lo pudimos celebrar. Hoy nos toca a nosotros como hombres celebrar el Día del Padre, tenemos promociones, vamos a tener promocionales, incluso hasta el mundial, para cada uno de nuestros padres que nos visite. Los maestros también participarán en las promociones de Litos Comida Mexicana, al ser acompañados por sus alumnos este próximo 22 de junio. Claro que sí, sabemos que la educación es parte fundamental de todo nuestro querido Usulután, por eso queremos celebrarlo, agasajarlo, el maestro que venga acompañado con sus alumnos va a tener su comida gratis, va a tener pastel, totalmente gratis para todos los integrantes que vengan con él. Litos Comida Mexicana ya posee un call center, donde pueden ordenar el servicio a domicilio en la casa matriz y sus sucursales en Usulután y Chinameca, pagando con sus tarjetas de crédito. Así es, hoy por hoy en Usulután nosotros somos la primera empresa en encontrar un call center, usted puede llamar de la comodidad de su casa, recordarles el número 2624-4926, es un identificador de llamadas, ya lo identificamos por familia, esto es para la comodidad y para un mejor servicio. Claro que sí, tenemos habilitada lo que es el cobro a través de tarjeta de crédito, nuestro compañero del servicio a domicilio llega con el POS para poderle efectuar ese pago oportuno que es una valiosa herramienta. A los habitantes de la zona norte del departamento de Usulután y municipios de San Miguel, Litos Comida Mexicana tiene a sus apreciables órdenes la sucursal en Chinameca, donde pueden disfrutar de la rica y deliciosa gastronomía azteca. Y a todos nuestros compañeros ahí que están a cargo de Litos Chinameca, invitarle a toda la población que nos puedan visitar, cada vez estamos más cerca, un único número para el servicio de domicilio, 2624-4926, pueden llamar un sabor 100% mexicano. Además, Litos Comida Mexicana tiene todo preparado para recibir a sus clientes para que disfruten de los partidos del Mundial Rusia 2018 con sus selecciones preferidas. Así es, Full HD, todos los partidos desde inicio hasta el final del Mundial los estaremos transmitiendo. Tenemos promocionales, así como son estas gorras, vamos a tener balones, vamos a tener camisetas. Hasta que se agoten las existencias, usted tiene que venir, consumir un producto y va a tener uno de estos promocionales. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.